Ahora es el momento de regalarte una subs, ¿entiendes? Ahora es el momento de regalarte una subs, ¿entiendes? ¡Pizza! ¡Pizza! Vale, bueno, pues aquí estamos. Un día más en la cocina. Voy a hacer lo que he dicho, papas fritas, guacamoles y un poco de pollo, que estoy aquí echándole un poquito de vino para que coja, para manzararlo un poco, para que tenga más gracia. No sé si vienen las pechugas muy fileteadas o no. No se distingue bien el corte. Gracias. 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 Pues vamos a darle a la pela de la pata. Bueno, que la papa sabe todo el mundo, ¿no? la papa es simple, simplemente la papa mantiene un ratito en remojo una vez cortada, con un poquito de agüita y sal, obviamente agüita porque va a ser en remojo, no vamos, no vamos a meter nitrógeno, no vamos a meter nitrógeno líquido ni nada de eso, aquí no hacemos esas cosas todavía, más que nada porque no tengo nitrógeno líquido ni creo que le sirviese para mucho, porque congelaría la papa. Que creo que hay gente que utiliza el nitrógeno líquido en la cocina, aunque no sé muy bien con qué propósito, evidentemente con el de enfriar, ¿no? Vamos a meter la papa, pero... Aquí le ha salido una cosa negra, vamos a pelarla hasta que se quede... Vale, nada más. Bueno, pues ahora recogemos esto, sacamos esta ala de la hojilla, y limpiamos un poquito la tabla. Ah, mira, tenemos una tabla maravillosa. Vamos a limpiar la之áz. Ahí, vamos a enamoros. Ve, ya está, perfecto. No te esperaba verte por aquí. Es más, no sé si tenías cuenta de Twitch, incluso. Es más, no sé si tenías cuenta de Twitch. Uy, espérate que me he puesto aquí y me escucho. Me he puesto el portátil. Poder ver el chat y eso. Y yo joda, pillate el escape from Tarkov y nos empezamos hace... Misiones, tío. Yo quiero jugar al wipe este, pero... Ah, te la hiciste para la campanada. Como dijiste, lo mismo la veo en Televisión Española. Al final caíste y lo viste con Ibai. Ok. Ah, coño. He encontrado los cuchillos. Coño, pues no sé si me... La capa te contestó, hombre. Es que la capa tira mucho, ¿sabes? A ver, la verdad que estuvo bien el... Le decime ese. Oye, tú por cierto del cobi ya estás bien... Y eso, ¿no? Lo digo más que nada por... Por hacer planes y eso, ¿sabes? Me refiero más que nada. Sobre todo que he estado bien... Físicamente y tal. Que no, entonces no te ha quedado... O sea, te ha vuelto el gusto o... O si que estoy así... Bueno, hay mucha gente que conozco que le tarda en volver el... El gusto y el olfato y tal. Ya, tío, esa es la mierda. Yo a mi tía, la que le pasó lo del tema del agua... Estaba igual. En plan, después de ser el cobi, pero como no lo saben... Esa es la mierda, ¿sabes? Pero bueno, espero que sea temporal... Y no sea muy chungo, no te esté molestando demasiado. Yo iba ya a Madrid este mes... A la oficina y eso... Y nos han cancelado... Digamos, yo y una compañera y tal... Que estamos los dos fuera de Madrid... Y... Bueno, una compañera y yo vamos bien, ¿no? Y... Al final ninguno de los papos hemos ahí... En teoría iba a ir más gente porque iban a hacer una reunión de staff y tal... Pero bueno... No funciona del todo bien la... El chat en la retransmisión... Digamos, en... En los rótulos esos que tengo puestos... Ahora me estoy fijando... Vale, papa no voy a freír más... Me muerdo un poquito de papa con... Con papel... De este... Film transparente... Para que se conserve bien... No, se ha quedado el primer mensaje, sí... La verdad es que como tampoco he tenido una oportunidad... Así para... Para probarlo bien eso... ¿Sabes? Vale... Pues dejamos remojando las papas un poco que pierda el almidón... Y le he hecho una miguita más de sal... Vale, y de mientras hacemos guacamole... Guacamole muy simple... Cebolla... Algo de pique... Que en este caso va a ser la salsa de habanero de La Costeña... Que está muy rica... No sé si la probaste el otro día que estuviste aquí en mi casa... En plan la salsa esta... Pero si no, recomendaciones... Si, ti... Ah, vale... Si, si... Es que no recuerdo si la última vez estas tuviste tú o no estabas ya... Bueno, estas papas de hecho son de cuando hicimos la tortilla... Que ya las tenía ahí... Y digo, voy a utilizar las aguas... Yo no las hicimos de patas fritas... Pero digo, no voy a usar las aguas... Porque si no se me van a echar perder... Y no tengo huevos... No tengo huevos pastas en la tortilla... Si no lo hubiese hecho en la tortilla... No tengo huevos pastas en la tortilla... No tengo huevos pastas en la tortilla... No tengo huevos pastas en la tortilla... Sí, tío, a ver si hacemos otra... Quedó flama... Y eso que no viste... Es el percance que hubo... Que... Como no tengo un plato demasiado grande... Pues básicamente... Le hice en esta sartén... cubría justo, 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 sabe el plato y al darle la vuelta pues media tortilla cayó en el fregadero pero lo que le puedo hacer es pedirle a mi madre bueno, pedirle nada, eso es más fácil me lo compro un de estos, lo diré una sartén que tiene que es una sartén doble que se encaja una sobre la otra y cuando das la vuelta va directo a la otra zona y no hay dramas en serio, era cuadrada la sartén he visto pocas sartén en el cuadrado, normalmente rollo así, parrillas, ¿sabes? en plan de estas que vienen con estrías y tal para mayor placer estoy usando un bote de aceituna porque el vaso de medida que me compré está desresquebrajado, eso lo voy a tirar ya a ver si voy a a un chino o lo que sea y me pillo otro porque me queda sin vaso de batidor vamos a echarle un poco de pique pues es que yo la salsa esta está buena la de habanero de la costeña pero de la costeña también hay otra que se llama chipotle que obviamente es con chile chipotle y esa sí que está buena pica menos pero está mortal la salsa no, era redonda pero el radio de coberta ah, vale, 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 vale vale, ya entiendo sí, claro, se parece a un molde de tartar ya, claro por cierto, no sé si ahora, ahora luego le voy a comprobar de comprobar si han metido alguna actualización en el Flight Simulator para ver si nos echamos una partidilla, tío a ver si completamos un bus trip ya de una puta vez me tiran una de bus fishing ya, pues ahora luego cuando vaya el PC me la pongo descargada ah, vale, vale, vale ah, vale Sí, limón, añejo, limón que se me iba a echar a perder. Mirad, aquí tiene Jesucristo, se ve como la cara verme, pues igual. Vale, después se está descongelando ya. Otro cuando viene fileteado, porque no tengo claro si está más fileteado de lo que yo creo y luego me dan por culo descubrirlo en la sartén, pero es que la primera loncha es muy fina, pero es que el resto son muy gordas, pero es que no parece, bueno, en fin. Ya lo he pensado, pero tampoco estoy dispuesto a ponerme tanto, pero sí que me molería hacer esto como si fuese un canal de televisión, ¿sabes? En plan, rollo, ¿acaso la U no corta la emisión? De ahí lo de las cámaras web que me puso a hacer, ¿sabes? En plan de, digo, eso me rellena espacio, y es lo que te has dicho, carta de ajuste del siglo XXI, ¿sabes? ¿Por qué ponen a carta de ajuste cuando hay un montón de rusos y movidas así en YouTube que ponen live cam? Bueno, es que hay unos rusos que tienen San Peterburgo petaísimo de cámara y todo el rato moviéndose, que muchas veces es un coñazo porque parece aquello el chiringuito o sálvame, ejemplo, con los movimientos de cámara todo alto. Aro, aro, trien de variedades, o sea, eso es lo que me mejora a mí, San plan de... Bueno, vale, esto no le he echado sal, he echado una mizquita. Hay gente que le echa aceite, pero no me gusta echar aceite. Me parece un poco seclésico, creo que me pasa a comer la sal. Y puede que vaya corto de cebolla, le voy a echar una mizquita de cebolla más. Aquí, aquí y aquí. Y cuando va a estar hecha pongo a calentar la freidora. Pues, esto sería muy guapo, la verdad. Si hacemos una reparación así de basta en mi coche, en verdad podría molar muchísimo. El problema, tío, es la conexión internet, porque si lo hacemos en mi garaje, efe, ahí no tengo internet. Pero eso me molaría mucho. De hecho, lo pensé con lo de las bujías, tío, y no lo hice precisamente por eso, porque no había internet en el sótano. Pero cositas así me molaría. Aro, dice mano. El mismo nivel de chaneza, ¿sabes? O incluso peor, porque mi cámara se ve mucho peor, ¿sabes? Mi cámara la pise en el suelo, la cámara de mi móvil la pise en el suelo allá por 2019. Si, se podría invadir localmente. Si, posiblemente me... Lo mismo me hago socio de 9 y 8, eh. Pues, si, tío, en verdad... Que cristal rota, ¿cuál? Ah, el del móvil, vale, si, si, si. Si, si, el móvil está en la UV. Vale, la freidora vamos a ponerla. El cristal roto y yo creo que las propias... Pues, Kiyos, si quieres luego echamos una partidilla. Tocará más o menos... O sea, yo ahora, después de Cometa, voy a hacer un par de cosas del trabajo. Pero yo hoy ni tengo natación ni nada. O sea, lo mismo... Me gustaría ver el Barça-Madrid o tampoco. Si no lo veo, no ve más o menos, ¿sabes? Si quieres... Echamos esta noche una partidilla del Tarkov. El otro día estuve jugando, jugué un par de raids. Una como SCAF, otra como PMC. Y otra más como SCAF, creo. Creo que he hecho 3 raids. No salí vivo ninguna, tío. Me fui a puntos de extracción y nos funcaban aquí. Pero luego me di cuenta que no estaban habilitados. Es que desde que jugué... Hace un año que no jugué al juego, ¿sabes? Y tampoco que jugase en plan... Le he prometido de cuánto, yo qué sé. Veinte... No, veinte horas no creo. Es que no sé ni si ha llegado a veinte horas, ¿sabes? Me moló mucho, tío, pero para jugar solo era un coñazo, ¿sabes? Era un coñazo también porque además no sabía nada, ¿sabes? Y iba... En plan viendo vídeos del menos 13... Intentando... Parecerme... Algo... Venga, venga. Vamos a ver que las papas pillen sal. Vale, ahora vamos a los fogones. Claro, sí es que es eso, ¿sabes? Ya muchas veces no me hacía falta ni tres o cuatro tríos con que me encontrase uno... Con la tensión que llevaba encima de no perder las armas y... Y que luego al final es un juego en el que... Tienes muy pocas oportunidades de entrenar al apunte, ¿sabes? Porque las ocasiones de disparo son... O sea, yo creo que antes te vicias a manejar inventario, al OTA y eso que al disparar el juego. Claro. Y tampoco es plan de estar todo el día haciendo la culera, a ver si tan so cansa. A ver si está bien. Está bien. He pasado hostia de limón. He pasado bastante de limón, la verdad. Vamos a echar un poquito de aceite y vamos a bajar la temperatura. Que las placas estas calientan demasiado. Además siempre se enciende y se pone al máximo. Se me da un por culo. Y es como se ponga a la candles, el palo. Esa es una llave, que es una llave y se pone bastante bien. Se me da un por culo. Esa es una llave, que están aquí. He pasado mucho más. jugan este guaita del Tarkov o todavía no... Ahora si yo contigo era de las personas que discutía sobre que si... que si vitro, que si tal... Yo que sé, también es cuestión de costumbre, conozco mucha gente que ha probado las dos cosas y les mola la vitro y la inducción y todo el rollo. Vamos, yo en cuanto tenga un buen conchoncete de dinero y no sepan que gastármelo... Vamos, lo tengo que dar. Pongo cocina de gas porque además tengo el gas ya instalado. Que no, que si no lo tuviese. Poned a poquillo si quieres, vamos, si no es hoy, cualquier día de esta semana, así por la noche. Marte y jueves termino a las 8 de nadar. O sea, con lo más o menos estaría disponible sobre 8 y media, 9. Pero el resto de días estoy bastante más libre. Estos filetitos los voy a guardar para esta noche. Tampoco tengo mucha hambre, la verdad. Me tomo un café a cenar mucho y te he quitado bastante el hambre. Me voy a echar uno más, que por favor. Una cosa que no tenga otro, que no va a ser nadie, pero... Aro, aro. Ese es el puto orden, básicamente. Inducción de la enzima de vitro es por la magia, solo por la magia. Porque lo de la inducción... Bueno, si no te explican el cómo va, es magia ahí. Pues sí, porque eso, es súper rápido. Yo me acuerdo en la casa allí de... En la última en la que estuve en Madrid, teníamos inducción. Y no veas cómo calentaba eso el agua. Ah, o calentaba el agua más rápido que la que es el de las galeras. A ver si calienta ya la ceidora. O sea, se me ha olvidado que hay ahí el libro de romántica. Ahora me lo tendré que... Yo voy a la tal. Que lo levanta. Me gustó mucho, aunque ya esté... Me gustó mucho que se quede, pues sí. Se me gustó mucho que se quede de mí. Yo no, ya. Me gustó mucho. No. a la emoción de los filetes de pollo me gustan así serraditos que estén crujentitos por fuera así que como pollo se está calentando la... o sea ya están cocinados como en sí pero me gusta que estén... que cojan ese marroncito pre-quemado a la gente muchas veces no le gusta la pechuga porque es muy seca pero a mi me gusta más seca aún quiero cero agua a mi pechuga el palco se puede seca el palco está Vamos a currir un poco las tapas. Vamos a calentar el piso. 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 Vamos a calentar el piso.